Este es el último panel del seminario, entonces cerramos con brocha de oro. Vamos a tener la presentación, el título del panel es Controversas Ambientales, Disputas Sociales. Tenemos la presentación en primer lugar de Salvador Millaleo, posteriormente Manuel Tironi y por último Piero. Mayari Castillo no va a poder presentar su ponencia y por tal motivo tal vez podemos alargar un poco las presentaciones en lugar de 15, unos 20 minutos cada uno. Entonces siéntense un poco libres también sin excederse del tiempo. Claro, y efectivamente aumentar la discusión al final. Sin más, entonces quisiera presentar al primer panelista, Salvador Millaleo. Él nos viene de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Lo tengo aquí a mi lado y tengo el gran honor de presentarlo. Él va a dar la ponencia Biopiratería como Crimen contra la Naturaleza, Apropiación de los Conocimientos Tradicionales e Indígenas en Chile y Respuesta del Sistema Jurídico. Salvador, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Quisiera agradecer la oportunidad de estar con ustedes en este panel de controversias medioambientales y controversias sociales. Yo quiero hacer una reflexión jurídica respecto de un problema, que es un problema bastante grave y sin embargo todavía invisible dentro de nuestro país que tiene que ver con la biopiratería. Antes que eso quería decir, bueno, que esta idea de que puede haber controversias ambientales paralelas o que tengan alguna relación con controversias sociales tiene mucho que ver en cómo nosotros, desde la perspectiva de las ciencias occidentales, construimos la relación entre sociedad y naturaleza. Porque desde la perspectiva de los pueblos indígenas, en particular de los pueblos indígenas de Chile, no podemos decir que hay una separación, siquiera analítica, entre una controversia ambiental o en relación a la naturaleza y una controversia social. Porque naturaleza y sociedad se pertenecen y se construyen, ni siquiera distinguiéndose con claridad dónde empieza una y termina la otra. Los pueblos indígenas sostenemos que somos parte de la naturaleza y estamos hechos de naturaleza y nuestra vida se desenvuelve en un entorno natural, pero sin posibilidad de separar analíticamente lo uno de lo otro. Nosotros somos también la pachamama o la ñuque mapu, los conceptos respectivamente aymara o mapuche de lo natural, somos eso que nos constituye. Y tal como, por ejemplo, si ustedes recuerdan una novela de Miguel Ángel Asturias que se llama Los Hombres del Maíz, que hace referencia a la conmovisión maya, diciendo que los mayas que se alimentan de maíz no solo se alimentan de maíz, sino que son lo que son el maíz que se alimentan. De la misma manera, los mapuches somos el maqui, somos el canelo, somos todo ese entorno natural de que formamos parte. Y ahí tampoco es posible diferenciar lo que se llama el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que es otra distinción analítica occidental que tampoco es plenamente válida dentro de las visiones de los pueblos indígenas. Entonces, cuando uno habla de la biopiratería como un crimen contra la naturaleza, lo que estamos queriendo decir es que en realidad hay un conflicto a propósito de este concepto de biopiratería que surgen entre entidades complejas, socios naturales, que son los pueblos indígenes y sus formas de vida, y otras entidades que son las maneras occidentales de producción o de elaboración de legitimidad como lo es el Estado, o con su sistema jurídico. Estamos hablando de conflictos no entre naturaleza y sociedad, sino más bien entre complejos socios naturales, entre Estados y empresas y pueblos indígenas. La idea es entender que cuando uno habla de biopiratería no está hablando de un fenómeno común, sino estamos hablando de algo que desde la perspectiva de Occidente es un crimen, es un ilícito en varios sentidos. Aquí quiero destacar que para concebir la idea de que la biopiratería es un crimen, hay que ver la trayectoria que ha seguido varios elementos, varias estructuras del sistema jurídico. Por ejemplo, esta idea de los crímenes culturales, o crímenes contra la cultura, o contra el patrimonio cultural, donde se entiende que hay ciertas ofensas, ciertos ilícitos que se pueden cometer cuando uno daña los acervos culturales, materiales o inmateriales, que poseen ciertos pueblos o comunidades. Eso es algo que se ha venido extendiendo. Uno puede ver ciertas regulaciones en distintos países respecto de la transferencia o el traslado de ciertos bienes culturales que está prohibido o sujeto a autorización. Eso es por una parte. Y por otra parte está todo el desarrollo de lo que se llama la criminalidad medioambiental. Estos son comportamientos desviados que normalmente realizan empresas, digamos, que hacen daño a distintos elementos del medioambiente y la biodiversidad. En este caso, digamos, lo particular de la criminalidad medioambiental, como comportamiento desviado, es que el sujeto que hace un crimen medioambiental, en último término, siempre se está dañando a sí mismo, en el sentido que es siempre un sujeto que es parte del mismo medioambiente que daña. Así también, no solo se daña a sí mismo en la actualidad, también daña a otras especies y daña a las generaciones futuras. Entonces, la biopiratería ha surgido bajo este concepto de criminalidad, no simplemente como un fenómeno raro, anormal o complicado, digamos, sino como un crimen en los últimos tiempos, desde la perspectiva que es simultáneamente un crimen contra el entorno natural y contra el patrimonio cultural. Lo fundamental es que el objeto de la biopiratería, en primer lugar, desde la perspectiva occidental, es un bien inmaterial. El objeto es el conocimiento. Como les dije, esta es la perspectiva occidental. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas hay algo más que conocimiento implicado. Es la forma completa de vida de los pueblos indígenas que está involucrada cuando alguien se apropia de algo que es parte del acervo cultural como un conocimiento tradicional de esos pueblos. ¿En qué consiste la biopiratería? En la apropiación indebida del conocimiento y los recursos genéticos de las comunidades campesinas o indígenas por individuos o instituciones que buscan un control monopólico exclusivo sobre ese conocimiento y recursos sin reconocimiento, compensación o protección por las contribuciones de las comunidades indígenas y rurales a dicho conocimiento. Esto es que se apropian de algo que en rigor no les pertenece, porque pertenece a los sujetos que crean ese conocimiento y que han hecho de ese conocimiento parte de su forma de vida. Bueno, esto tiene consecuencias para, por cierto, digamos, las consecuencias criminológicas, digamos, los efectos de este crimen consisten en daños contra la biodiversidad de los recursos genéticos en el sentido que se excluye del uso y del goce y los beneficios de la explotación de estos recursos a los mismos sujetos que contribuyeron a generar el conocimiento que es necesario para un adecuado uso de estos recursos. Que lograron, por ejemplo, multiplicar cierto tipo de semillas en condiciones muy difíciles y que a partir de un conocimiento de generaciones obtuvieron buenos resultados o bien que le dan una valoración cultural importante, incluso sagrado, a ciertos conocimientos, a ciertos aspectos de la biodiversidad que tienen relación con esos conocimientos. Por otra parte, cuando ocurre la biopiratería, la biopiratería implica una pérdida de control cultural de los pueblos y comunidades indígenas respecto de su propio patrimonio. O sea, lo que se apropia por una compañía, por una empresa, deja de estar bajo el control de los pueblos indígenas y pasa a estar bajo el control de otros agentes del sistema social. La biopiratería, evidentemente, es un fenómeno donde los actores involucrados, uno los puede alinear en la estratificación de la sociedad mundial en primer lugar, los que realizan las actividades que uno califica como crimen de biopiratería que pertenecen, son empresas normalmente, que pertenecen a países desarrollados y los que sufren la biopiratería son comunidades más o menos aisladas o vulnerables en países en desarrollo. En ese sentido, digamos, la biopiratería tiene que ver con la desigualdad de poder que hay en la sociedad mundial donde los países o las empresas de países desarrollados buscan nuevos productos para desarrollar cosas que involucren menos costos de desarrollo. Por ejemplo, cuando uno sabe que una planta tiene un uso medicinal debido a que la cultura, hay una cultura indígena que ha reconocido ese uso medicinal, es mucho más fácil para una empresa farmacéutica desarrollar un fármaco a partir de esa planta que hacer una investigación científica completa. Por ello, se ahorran costos de investigación usando estos elementos del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. Por otra parte, es desde la perspectiva de la criminología, la biopiratería claramente un crimen de cuello blanco. ¿Qué quiere decir? No es un crimen que uno podría esperar que se haga por personas que en sí mismos también son vulnerables, que como los crímenes económicos típicos de robo, asalto, en fin, hurto, sino que son crímenes que hacen grandes empresas y que, como todo crimen que hace una gran empresa, es por una parte un crimen que se castiga poco y paradójicamente son parte de los crímenes que más daño causan a la sociedad cuantitativamente. Es decir, el daño que se causa a los bienes jurídicos protegidos es mucho más amplio con los crímenes de cuello blanco que con un asalto, un robo, un lanzazo, que esos son los crímenes que normalmente se castigan. Como práctica económica es una práctica que lamentablemente se está volviendo normal. Esto es que existen muchas compañías que han incorporado esta práctica como un elemento de su forma de negocio, ya sea compañías farmacéuticas que a través de la forma de la bioprospección buscan apoderarse de plantas medicinales y a partir de ahí sacar principios activos que les sirven para desarrollar fórmaco, pero no solo eso y en esto hay que tener presente que para no dejarnos confundir por el concepto de biopiratería, esto no solo involucra elementos que sean propios de la biodiversidad sino también involucra conocimientos que no son estrictamente relacionados con elementos de la naturaleza sino que tienen que ver con elementos culturales sabemos que para los pueblos indígenas todo es parte de lo mismo pero desde la perspectiva occidental hay elementos inmateriales que están más alejados de la naturaleza pero son parte de las culturas de los pueblos indígenas que están siendo objetos de apropiación por ejemplo los diseños de joyas los diseños textiles de ropa y en general las manifestaciones culturales que están siendo apropiadas por industrias culturales por ejemplo por la industria musical que muchas veces se ha apropiado de música o melodías tradicionales para generar nuevos productos que se vendan en los mercados de mensajes o en los mercados simbólicos de esta empresa se usan para los efectos de la apropiación tanto derechos de patentes como otros derechos de propiedad intelectual por ejemplo en el caso de las semillas los llamados derechos bupov o derechos que protegen a la obtención de variedades vegetales nuevas el copyright o derechos de autor los secretos empresariales o las marcas comerciales de hecho cuando uno habla de piratería uno siempre está pensando en que el paradigma una empresa farmacéutica que se apropie a través de una patente de una planta medicinal como sucede no sé con el caso de la llareta en fin como está sucediendo con el caso del maqui donde hay una solicitud de patente en Estados Unidos presentado como se sucede ya en el caso de la murta donde hay una patente en Australia sobre la murta uno piensa en eso como el paradigma de la biopiratería lamentablemente la biopiratería más habitual es la que se hace con las marcas comerciales y esto es cuando cuando se inscribe una marca comercial se inscribe como un logo un símbolo o un nombre que pertenece a los pueblos indígenas por cualquier individuo cualquier empresa y en este sentido no necesariamente son grandes empresas esto lo hacen a menudo pequeñas empresas para generar una distintividad y dar la apariencia de que en su producto o servicio ofrecido tienen algo que ver los pueblos indígenas que se trata cuando ponen el símbolo del cultrún en un vino que ese vino ha sido producido por indígenas o viene de tierras indígenas o cuando tenemos un nombre rapanuide o algo que es algo que tiene que ver con la polinesia son lo que se llaman en derecho marcario internacional marcas engañosas y que el engaño consiste en dar la apariencia que tienen algún contenido o participación indígena cuando no lo tienen y ese es el abuso realmente más cotidiano y que se hace en todos los países y en Chile con bastante profusión y bueno esto puede ser puede tener consecuencias muy graves por ejemplo porque puede afectar áreas tan sensibles para la población y no solo para los indígenas sino también para la población mestiza del país en áreas como la medicina en la alimentación afectando directamente la calidad de vida de las personas hay ejemplos muy conocidos no quiero abundar en esto pero por ejemplo el caso de la ayahuasca el caso del árbol de Nen que produce o genera una serie de efectos de que hubo un caso judicial muy importante en la India la lúcuma ustedes pueden ver ahí son casos muy conocidos de apropiaciones que se han hecho de elementos de la biodiversidad relacionados con culturas indígenas bueno los efectos de la bioperatería como ya lo hemos comentado son muy fuertes en relación a las posibilidades de desarrollo de los países en desarrollo luego son violaciones muy claras a derechos fundamentales incluyendo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas sin ir más allá el artículo 31 de la declaración de derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas de 2007 establece que los pueblos indígenas tienen derecho al control de su patrimonio cultural y a su propia propiedad intelectual incluyendo a sus recursos genéticos en ese sentido claramente la bioperatería constituye una violación de los derechos de los pueblos indígenas bueno en cuanto al efecto medioambiental cuando ocurre la bioperatería sobre conocimientos que se relacionan con la biodiversidad y cuando estos conocimientos son monopolizados por empresas sobre todo empresas extranjeras esto lo que hace reducir las posibilidades de los sujetos de los países en desarrollo para controlar y hacer un manejo adecuado de la biodiversidad que está condensado en estos conocimientos tradicionales en el por supuesto en el sur global esto significa que los países ven que sus posibilidades de explotar económicamente estos mismos recursos sobre todo las comunidades locales o comunidades indígenas son reducidas o incluso excluidas completamente ahí bueno uno ve en las caricaturas como ha evolucionado el colonialismo y aquí representamos a la bioperatería como una moderna y científica forma de colonialismo pero que reproduce los mismos patrones que existen desde un comienzo de la dominación colonial es decir básicamente donde otros ajenos foráneos se apropian de algo que corresponde a los nativos digamos a las comunidades originarias de un lugar ya sea de un territorio en forma de elementos materiales o bien a través de por ejemplo las estructuras del genoma ya sea de las personas o de los elementos de la diversidad que son apropiados por los actos de biopiratería bueno la biopiratería desde luego desde la perspectiva del derecho a propiedad intelectual es una distorsión y un abuso del derecho a propiedad intelectual en el sentido que el derecho a propiedad intelectual nace para proteger innovaciones y creaciones esto es donde no había algo anterior viene un creador o un innovador e inventa algo genera algo nuevo y eso merece la protección del derecho para estimular a ese creador para que ese creador obtenga una recompensa justa por el esfuerzo que realiza esa es la idea del derecho a propiedad intelectual cuando una empresa toma algo que ya había sido inventado descubierto a veces hace siglos por pueblos indígenas no está creando nada y cuando se le otorga un derecho excluyente a propiedad intelectual sobre eso es una distorsión y un abuso del sistema de propiedad intelectual bueno desde en la perspectiva del derecho internacional ha habido toda una actividad en los últimos 20 años para tratar establecer una regulación a estos aspectos desde luego un elemento un instrumento importante es la convención de diversidad biológica o el convenio de biodiversidad como se le conoce popularmente que establece que las comunidades indígenas y locales tienen que poder participar en los beneficios de la explotación de los recursos genéticos por ejemplo y los conocimientos relacionados con ellos y que deben otorgar su consentimiento previo cuando se hace esta explotación así es como se desarrolló como un instrumento derivado de esa convención el protocolo enagoya de acceso a los recursos genéticos y compartición equitativa de los beneficios como un desarrollo digamos una complementación del convenio de diversidad biológica otro desarrollo paralelo ha sido el que ha hecho la FAO generando el TIRFA o el tratado internacional de recursos biológicos relacionados con la alimentación y la agricultura donde establece los derechos de los agricultores especialmente frente a las posibilidades de apropiación del germoplasma que se concreta en la semilla en las llamadas variedades vegetales que pueden ser apropiadas a través de un sistema de derechos especiales de los llamados derechos UPO y que esto vulneraría o restringiría las posibilidades de los agricultores que son los que han generado y han cultivado durante milenios a veces variedades vegetales que luego son apropiadas por empresas especializadas en multiplicación de semillas sobre todo usando las tecnologías genéticas de la actualidad y bueno finalmente los derechos el sistema internacional propio de los derechos indígenas donde está el tratado el convenio 169 complementado por la aclaración de la Nación Unida de Derecho del Pueblo Indígena de 2007 o sea aquí uno puede ver que a partir de estos convenios y con los desarrollos internos se han generado diversas formas de protección jurídica a los conocimientos tradicionales uno podría observar cuatro grandes modelos de protección jurídica en primer lugar el modelo protocolo de Nagoya que ha sido implementado en muchos países digamos en todos los continentes prácticamente que permite el acceso a los recursos genéticos a través de acuerdos o contratos entre las empresas y las comunidades indígenas o locales donde hay un consentimiento previo informado de las comunidades indígenas y tiene que haber necesariamente una compartición de los beneficios económicos que surjan de la explotación de esos recursos genéticos es un primer modelo disponible un segundo modelo disponible es el modelo andino que consiste en la creación de derechos de propiedad intelectual especiales o sui generis que son derechos propiedad intelectual colectivos y perpetuos a favor de las comunidades y pueblos indígenas y este es el modelo que la comunidad andina de naciones ha imperado y que tienen países como Perú Venezuela Colombia en fin el modelo norteamericano en tercer lugar que es un modelo que sostiene que los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos serían parte de lo que se llama en propiedad intelectual el dominio público el public domain esto es que esto implica que nadie podría constituir derechos excluyentes sobre esos recursos y por lo tanto todos podrían explotarlos libremente pero nadie podría apropiarse exclusivamente de ellos luego a lo anterior hay que agregar el modelo hindú el modelo de la india donde en la india se ha establecido un modelo muy práctico de generar un registro un registro incluso digital y disponible online de plantas medicinales para que cada vez que haya una solicitud de patentamiento sobre un conocimiento que tenga que ver con plantas medicinales tradicionales este sea rechazado consultando esa base de datos no solo para la india sino para cualquier otra oficina de patentes del mundo que esté revisando una patente y este es un sistema que se ha implementado también para por ejemplo la medicina tradicional en China en Filipinas en Nueva Zelanda en Sudáfrica y en muchos otros países que están siguiendo ese ejemplo es un modelo muy práctico que permite defender los conocimientos tradicionales del patentamiento abusivo que hagan las empresas ahora bien la novedad respecto a esos cuatro grandes modelos es que uno puede observar que estaría surgiendo un quinto modelo y este quinto modelo tiene la peculiaridad de no solo establecer sistemas de protección no solo establecer sistemas para invalidar patentes u otros derechos propiedad intelectual que se constituyan sobre conocimientos tradicionales sino además que castiga usando el derecho penal el llamado crimen de la biopiratería y esta sería la novedad o sea concedir a la biopiratería no solo como un abuso de la propiedad intelectual o como un acto inválido o como un abuso económico que requiere compensaciones una redistribución de recursos sino también considerarlo ya diseñanamente como un crimen y que por lo tanto tiene que ser castigado por el derecho penal en nuestra sociedad si es que este es un derecho de propiedad o sea un derecho penal que protege no solo la propiedad privada individual sino que protege otros bienes jurídicos colectivos en latinoamérica uno puede encontrar innumerables ejemplos o para no exagerar numerosos ya ejemplos existentes en costa rica por ejemplo desde 1998 se sanciona hay una sanción penal de inhabilidad a funcionarios y profesionales por la responsabilidad penal que tengan en crímenes contra la biodiversidad y esto incluye por cierto la apropiación indebida de conocimientos tradicionales también panamá castiga el uso no autorizado de recursos genéticos de 2007 en el caso de México el código penal del distrito federal que se extiende digamos por defecto a todo el resto del país castiga con penas muy severas desde uno hasta nueve años de prisión y una multa muy grave las actividades que tengan el propósito de traficar sin autorización de recursos genéticos en el caso de Venezuela en la ley de manejo de la diversidad biológica de 2008 se castiga con una pena digamos bastante fuerte de prisión y además unas multas muy fuertes a aquellos que tomen ventaja de los componentes de la diversidad biológica sin el consentimiento previo informado de los habitantes de las comunidades en hábitats y tierras de los pueblos indígenas en Colombia también existe un castigo en el código penal de prisión y multa por la explotación ilegal de recursos naturales incluyendo elementos de microorganismos y conocimientos tradicionales relacionados con ellos ahora los modelos más avanzados son en realidad tres uno puede ver en primer lugar Ecuador Ecuador a principios de este año acaba de aprobar el llamado código penal orgánico integral y allí tiene varios artículos que castigan con penas desde tres a cinco años de cárcel por los actos y omisiones relacionadas al acceso no autorizado a recursos genéticos a la erosión genética y a la pérdida de recursos genéticos como ofensa contra el patrimonio genético nacional y hay que tener presente que esas penas las hacen más graves cuando el sujeto que comete la ofensa es una persona jurídica o una empresa en segundo lugar Perú en 2004 introdujo la ley de protección de acceso a la diversidad biológica y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas creando una comisión cuya misión es combatir la biopiratería esta comisión ha sido muy interesante porque ha planteado litigios en países extranjeros a empresas francesas japonesas alemanas norteamericanas que han tratado de apropiarse de recursos genéticos o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de Perú y también tiene sanciones penales contra la biopiratería de los recursos genéticos y la comercialización no autorizada a los recursos genéticos incluyendo también aquellos que financian esas actividades bueno y en el caso de Brasil que Brasil desde el 2001 tiene un sistema de protección de los recursos genéticos a través de la medida provisional número 2186 slash 16 y en el artículo 30 criminaliza con multas y esto está más bien antes que en el derecho penal en el derecho administrativo el derecho penal administrativo o derecho administrativo sancionatorio sanciona con multas administrativas los actos o misiones que violan las reglas de acceso a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados en otros países del mundo no puede ver las transformaciones que también Sudáfrica ha hecho introduciendo sanciones penales cuando no se siguen las reglas de acceso a los recursos genéticos que se establecen allí y en la India por ejemplo están siguiendo ahora un caso criminal en contra de Monsanto por también apropiación indebida de elementos de la biodiversidad en la India uno puede ver que en el mundo hay una transformación en los últimos años una transformación reciente en el sentido no solo de proteger los conocimientos tradicionales sino que sancionar la apropiación de esto digamos este concepto amplio de biopiratería como un crimen un crimen que es perseguido con no solo con multas sino con sanciones de cárcel muy fuertes que afectan incluso a los directivos de las empresas que realizan este crimen y esto ya sea usando directamente el derecho penal o usando el derecho administrativo sancionatorio esta evolución que algunos asustarán como una forma de extensión excesiva del derecho penal responde a la idea que el derecho penal no solo tiene que ser un elemento que esté destinado a resguardar la propiedad y el régimen económico que existe en un país sino que también tiene que ser un régimen que proteja los grandes valores de la democracia y uno de los grandes valores de la democracia es la diversidad y esto incluye la biodiversidad no solo de elementos naturales materiales sino también de los conocimientos y formas de vida que se encarnan o se incorporan en esos conocimientos y que son la razón de ser misma en las culturas indígenas es decir es la propia existencia de los pueblos indígenas su subsistencia como indígenas las que están en juego cuando empresas extranjeras se apropian de su patrimonio bio-natural así que bueno esa es la reflexión que quería compartir con ustedes y quedo a su disposición para las preguntas bien el 6 de septiembre del 2011 cuando la miel chilena alcanzaba los 3,7 dólares por kilo un pic histórico para la industria la Unión Europea dictaminó que todo producto apícola que contuviese más de un 0,9% de polen proveniente de fuentes vegetales genéticamente modificadas tenía que ser etiquetado como tal o sea como producto GM o genéticamente modificado el golpe al mundo apícola chileno fue devastador en el 2010 más del 76% de la miel chilena fue exportada a Alemania país conocido tanto por su alto consumo de miel como por su rechazo declarado a los OGM a los organismos genéticamente modificados de hecho en cosa de meses el precio de la miel chilena cayó en casi 20% pero la normativa europea habría tal vez sin proponérselo un conflicto político y ontológico de más largo alcance a nivel local por al menos una década se había estado buscando una fórmula de cohabitación la definición de una geografía fitológica y tecno-legal en la que distintos tipos de producciones agrícolas orgánicas tradicionales y transgénicas pudiesen existir el decreto europeo desestabilizaba profundamente dicho proyecto enfrentados a la debacle económica que los acechaba con la nueva normativa los mieleros contataban que la coexistencia simplemente no era una posibilidad desde el punto de vista del apicultor dice un representante del gremio apícola chileno no es posible la coexistencia porque entre otras cosas ustedes tienen que darse fácilmente cuenta de que las cercas controlan a las vacas a los caballos pero no pueden controlar a las abejas el proyecto de cohabitación dicho de otro modo traía aparejado un existencialismo restrictivo un arreglo que articulaba un consenso ecológico pero al costo de restringir o incluso aniquilar ciertas formas de vida en vista de la irreconciliable diferencia entre abejas mieleras y tangénicos que emergió en Chile en esta presentación quiero pensar la coexistencia como límite y así abrir un espacio que permita expandir nuestra imaginación sobre la llamada etnografía multiespecie multiespecies etnography la existencia la existencia el bios como un sustrato energético que no está siempre disponible para el composicionismo y la hebridación la vida más bien como una inmanencia precaria pero vital irreductible y retirada que a veces no está asequible para devenir con otras especies más más un ejercicio conceptual que uno empírico en este artículo uso la esferología de Peter Schlotterdijk para pensar los límites de la relacionalidad interespecie pensar la apicultura en otras palabras como un trabajo práctico dedicado a crear una atmósfera afectiva química y ecológica en que la existencia de las abejas se cuida e inocula la apicultura en el fondo como una forma de prevenir o actuar sobre la interacción entre especies y no de promoverla algunas cosas sobre la apicultura en Chile la abeja mielera en Chile vive en un entorno hostil de partida no son muchas en el país hay unos 10.500 apicultores que mantienen en total unas 500.000 colmenas el 80% de estos apicultores tiene menos de 80 colmenas siendo parte de lo que el Ministerio de Agricultura llama la agricultura campesina familiar además la apicultura le reporta a estos apicultores un tercio de su ingreso mensual o sea la apicultura convive dentro de esta agricultura campesina familiar con otro tipo de actividades campesinas en otras palabras la actividad apícola es dura pobre e inestable en Chile con todo y como ya se mencionó la miel chilena había alcanzado precios récords debido a su alta calidad y en principio hasta libre de OGM los organismos genéticamente modificados en Chile están regulados por un marco normativo muy peculiar que darían para una presentación completa es realmente un laboratorio el caso chileno pero en esta presentación solo me quiero enfatizar un par de puntos primero que si bien en Chile está prohibido el cultivo transgénico para consumo animal o humano está aceptada su producción para investigación experimental típicamente testeo de productos en contratemporada y para la producción de semillas de exportación esta producción semillera ha ido creciendo sistemáticamente pasando de utilizar 8.228 hectáreas en el 2000 a casi 20.000 hectáreas en el 2010 hoy Chile para que sepan es el sexto productor mundial de semillas transgénicas en el mundo la mayoría la mayoría de estas hectáreas la mayoría de estas hectáreas están ubicadas en la zona centro y centro sur pero las industrias semilleras y el SAC el servicio agrícola ganadero se han negado tajantemente a hacer públicas las ubicaciones de sus pedidos productivos fue solo en el 2009 cuando a través de la nueva ley de transparencia se hicieron públicas las ubicaciones fue solamente en el 2009 cuando se hicieron públicas estas ubicaciones ahí no se ve muy bien no se ve nada en realidad pero si buscan mapa OGM Chile le va a aparecer una aplicación en Google Earth para encontrar todas las ubicaciones declaradas por la ley de transparencia en el consorcio PICO en la chilena desde entonces desde que se hicieron públicas estas ubicaciones los actores involucrados han estado trabajando en un esquema tecnolegal que permita la coexistencia entre la agricultura tradicional la orgánica y la transgénica bajo la idea de generar condiciones de información perfecta el SAC definió un dispositivo que entrega no solo información sobre la ubicación de los cultivos transgénicos sino también sobre su tipo y su fecha de cultivo dato especialmente crítico para los apicultores que deben estimar los periodos de floración con esta información todos los actores podían tomar decisiones informadas sobre dónde y cuándo establecer sus producciones todo iba bien y las posibilidades de una armoniosa cohabitación se veían con optimismo hasta la erupción de la normativa europea la restricción de la Unión Europea mostró que a veces las especies no se relacionan mostró a sí mismo que las abejas requieren condiciones de existencia muy específicas la agricultura por tanto ya no aparece solo como una forma de explotación sino también como un modo de asegurar estas condiciones existenciales también la apicultura por lo tanto es el trabajo a través del cual las abejas y su vida se convierten en asuntos de cuidado para decirlo con María Puch de la Bella Casa la esferología de Schlotterdijk puede ser útil creo para especular sobre el trabajo existencial y cuidadoso de la apicultura para Schlotterdijk los humanos somos siempre una forma diádica de existencia el ser es siempre dos por lo menos ser es siempre ser con otros y Schlotterdijk no se refiere a la naturaleza social o gregaria de los seres humanos sino a las condiciones de posibilidad de la vida estamos siempre sostenidos por un topos envueltos en y por espacios dentro de esferas que permiten la vida de la vida de la placenta a Dios y a la ciudad nuestra vida solo es posible en la medida que es animada y sostenida por atmósferas literalmente una esfera de vapor la vida comienza con y dentro de este envoltorio gaseoso que nos permite respirar e inocularnos de la abismal de la abismal extrañeza circundante lo que está en juego por tanto en las esferas de Schlotterdijk son los elementos mínimos básicos irreductibles que sustentan la vida sin la litósfera rica en químicos o sin los cursos de agua que hacen de la tierra un planeta vivo la vida es literalmente invivible esto es particularmente relevante cuando se asume además que la vida humana está siempre ineludiblemente rodeada por y sujeta a fuerzas a fuerzas violentas e inhumanas espacios extraterrestres dice Schlotterdijk que nos muestran que la humanidad está por todas partes circundadas por las externalidades monstruosas que respiran sobre ella con frialdad estelar y complejidad extrahumana para Schlotterdijk por lo tanto la vida siempre conlleva un requisito inmunológico esto es la posibilidad de crear interiores en los cuales protegerse del hielo cósmico que envuelve nuestras existencias que envuelve nuestras existencias nada nos impide creo extender las atmósferas de Schlotterdijk a formas de vida más que humanas los insectos por ejemplo también necesitan de una cierta atmósfera para asegurar su vida las abejas requieren ciertas condiciones vitales mínimas e irreductibles ciertas condiciones geográficas pitológicas y químicas tienen que estar en su lugar sobre todo si queremos que produzcan buena y pura miel así desde esta perspectiva la apicultura puede ser vista como una forma de construcción atmosférica como una climatología la práctica material por la cual se bricolea una insecto atmósfera un ambiente para la vida de las abejas y la producción de miel esto es especialmente importante cuando por muchas razones que van desde las ondas electromagnéticas a los cambios de temperatura y a la deforestación las abejas pueden cada vez menos vivir por sí mismas la controversia de la miel genéticamente modificada mostró que la agricultura transgénica altera la atmósfera de las abejas en varias maneras de aquí me quiero detener en algunas en primer lugar la cuestión de la movilidad de las colmenas se convirtió en un problema y tanto para los apicultores transhumantes que mueven sus colmenas como para los estacionarios que las dejan instaladas en un lugar los apicultores transhumantes no podían desplazarse libremente temerosos de toparse con cultivos transgénicos y en los estacionarios ahora tendría que esperar y rezar que ningún productor GM se localizase en campos cercanos además en Chile apareció otro tema en su búsqueda de territorios libres de transgénicos muchos agricultores movieron sus colmenas a puntos más inaccesibles en las montañas pero allí tuvieron que hacer frente a un riesgo imprevisto las ratas las ratas de cola larga desesperadas ante la falta de alimento debido a la sequía las ratas destruyen las colmenas en búsqueda de cualquier cosa comestible los cultivos transgénicos entonces al obligar a la relocalización de las colmenas alteraron las condiciones geográficas y ecológicas para la producción de miel libre de organismos genéticamente modificados incluso poniendo en peligro la vida misma de las abejas otra condición atmosférica crítica esta es la rata de cola larga va otra condición atmosférica crítica para las abejas es la comida como trabajadoras especialmente esforzadas las abejas necesitan ser alimentadas adecuadamente el colesterol que las abejas absorben como vitamina los ácidos grasos aminoácidos y lípidos deben estar disponibles en su entorno pero debido a factores climatológicos y geográficos a veces dichos nutrientes no están o lo están insuficientemente este es el caso de la época de sequía que son cada vez más frecuentes en Chile o el de entornos transgénicos potencialmente riesgosos para la producción apícola en efecto los entornos transgénicos crean una serie de obstáculos para la alimentación de las abejas está evidentemente el peligro de infectar el polen con trazas transgénicas pero además hay desafíos mucho más vitales primero se especula que el glifosato base del pesticida al que varios vegetales GM serían resistentes eliminaría las hierbas de los cultivos hierbas que son utilizadas como forraje por las abejas segundo y más drásticamente hay evidencia de que la ingesta de proteína GM le produciría a las abejas problemas severos en el tracto intestinal y le produciría por lo tanto la muerte sea como sea el apicultor debe especialmente enfrentado a entornos GM reconstruir un ambiente nutricional para sus abejas la solución es a menudo asegurar artificialmente atmósferas ricas en nutrientes tal solución sin embargo tiene una serie de problemas uno de ellos es que alimentar artificialmente a las abejas estas no desarrollan las capacidades y fortalezas necesarias para pasar el invierno al llegar mayo las abejas no se han convertido en abejas de invierno y por tanto son susceptibles a morir con las primeras heladas otro problema es que los agricultores chilenos por lo general complementan la dieta de las abejas con harina de soya pero las probabilidades de que esta soya sea transgénica sea transgénica y que por tanto la miel se vuelva económica y biológicamente tóxica son extremadamente altas hay alternativas como los compuestos a base de azúcar pero estos son perjudiciales para el sistema inmunológico de las abejas otra posibilidad es la harina de quinoa pero cuyo costo muchas veces es inalcanzable para las exiguas economías de los apicultores no se podría decir entonces que los cultivos transgénicos son responsables de la falta de alimentos para las abejas pero como el hielo cósmico del que habla Sloterdijk las entidades transgénicas acechan la esfera nutricional de las abejas y desafían no solamente su estabilidad sino también la de las propias abejas en este contexto la apicultura aparece como una práctica material para la producción de infraestructuras de cuidado cariño y afecto la rata esta situación de incompatibilidad ontológica entre viejas mieleras y transgénicos nos ayuda a repensar las teorías sobre las relaciones multiespecies mi impresión es que los análisis sobre ecologías más que humanas y relaciones humanos animales o humanos más que humanos siempre implican una especie de optimismo compositivo en el que todo se puede descomponer y componer una y otra vez no hay sustancias ni esencias solo relaciones y hay agencemos las cosas son siempre cosas en red y como tales siempre se pueden volver a organizar de manera diferente los animales no humanos y los insectos han entrado en la escena postestructuralista envueltos en esta sensibilidad simétrica y relacional el argumento puede tomar varias formas pero la apuesta es siempre la misma que las jerarquías asimétricas son difíciles de delimitar y que en base a su simetría ontológica cosas dispares encuentran siempre su manera de mezclarse de oxaponerse colaborar y conectar las gramáticas que solemos utilizar cuando miramos las cosas desde este punto de vista los ensamblajes e híbridos de la teoría del actor red el becoming with de Haraway la amistad de Derrida el wordling de Tsing o muchas otras aputan siempre a esta camaradería ontológica si bien simpatizo con esta línea de razonamiento también creo que la historia de las abejas en Chile desafía algunos de sus principios en muchos sentidos esta es una historia sobre incompatibilidades resistencias inadecuaciones rechazos y reconciliaciones y muerte las cosas en esta historia no se juntan sequías y ratas de cola larga heladas y harinas de soya glifosato y forraje simplemente no pueden ser amigos no hay relacionalidad posible o dicho de otra manera hay una asimetría radical la vida de uno en la extinción del otro no estoy negando la relacionalidad de las abejas estos son el resultado de una serie de relaciones y fuerzas de hecho he demostrado que las abejas son dependientes de una serie de tecnologías objetos y prácticas mi argumento es más bien que la relacionalidad es finita no se puede ampliar sin límite o puede pero a costa de eclipsar la irreductible vivacidad y recalcitrancia de cosas animales y fuerzas mi argumento es que nuestros intentos por reconocer las agencias y capacidades de animales e insectos en la vida social puede terminar sofocando sus especificidades así que en lugar de asumir desde el principio que humanos abejas y ratas son seres simétricos debemos comenzar por reconocer su asimetría inconmensurable su antagonismo fundamental su incompatibilidad vital cuando enmarcamos las relaciones multiespecie en términos diplomáticos le estamos exigiendo a la naturaleza una conducta civilizada que puede ser un objetivo político humano pero que está ausente y es muchas veces inútil cuando se trata de abejas capas tectónicas u otras fuerzas tal vez tenemos que aceptar que insectos y animales no humanos siguen lógicas inhumanas para usar la expresión de Nigel Clark y creo que solo mediante el reconocimiento de ese vacío que un compromiso verdaderamente multiespecie puede ser pensado muchas gracias a continuación Pedro nos va a presentar su ponencia muchas gracias Juan y buenas tardes a todos yo también voy a hablar de una disputa ecosocial para decirlo de una cierta forma pero enfocada en el caso de la conservación que puede ser pensada como algo sumamente beneficial ¿no es cierto? pero sin embargo que se caracteriza por fricciones y contrastes sobre lo que significa conservar y en lo que voy a presentar ahora es parte de un proyecto más largo que muy brevemente es sobre el lugar que existe un sector forestal pero también un lugar que es una idea que tipo de idea de bosque de selva en este caso nace a partir de distintas interacciones entre ONG instituciones del Estado comunidades campesinas comunidades indígenas etcétera etcétera y un poco se centra en la idea de ecología moral es decir que las relaciones sociales y ecológicas a la vez están caracterizadas por relaciones que son ordenadas en cuenta final por ideas morales sobre lo que debería ser el medio ambiente y lo que debería ser el futuro hoy día pretendo aproximarme a una pregunta clásica de los estudios sociales de la conservación ¿cómo es posible pensar la conservación ecológica en términos socialmente incluyentes? dicha pregunta va directamente al corazón de una cierta tendencia tradicional en la sociedad desindustrializada ejemplificada por los primeros movimientos ambientalistas me refiero a la conceptualización de la conservación en base a una dicotomía entre naturaleza a humana y sociedad no natural sin embargo con pocas excepciones a lo largo del globo ningún espacio definido como natural por la acción medioambiental no ha sido sujeto a algún tipo de cambios del paisaje causado por la presencia humana misma la diferencia entre antropogénico y natural es más bien una de escala más que una de categoría un punto evidente si miramos a la experiencia misma de los sujetos humanos como campesinos horticultores etc. etc. que para muchos conservacionistas representan un factor de degradación medioambiental y un riesgo para la conservación y yo no voy a criticar los datos digamos podemos decir empíricos definiendo si es que hay una degradación medioambiental o no sino que voy a tratar de demostrar como definir algo categóricamente como degradación medioambiental es también socialmente incluyente voy a tratar de contestar la pregunta por la conservación en términos socialmente incluyente mediante el análisis etnográfico de un caso de estudio en el sur de Chile en particular analizaré las consecuencias sociales de los proyectos no gubernamentales o privados de conservación los cuales han proliferado gracias a iniciativas internacionales desde el retorno a la democracia en 1990 de esta forma espero ilustrar lo profundo impacto que los proyectos de conservación tienen tanto en los discursos medioambientales como en las prácticas del habitar siendo los dos inseparables aspectos de la involucración humana con el medioambiente el caso que quiero analizar es muy conocido en el campo de la conservación en Chile y desde ya quiero agradecer los administradores de este santuario que han acompañado a mi y mis colegas en esta investigación estoy hablando del santuario del Cagni el primer caso de parque natural de iniciativa no gubernamental en el país que además fue pioniero de una cierta forma en articular instancias de participación comunitaria y esto es más para el sector que creo que lo veo a un amigo bueno pero más o menos puede identificar si conoce el sur de Chile este proyecto nace en 1990 cuando un grupo de ambientalistas estadounidenses gracias a una campaña de recaudación de fondos adquirió una propiedad boscosa de 400 hectáreas correspondiente a la montaña del Cagni con el pasar de los años los fondos internacionales disminuyeron dejando como única posibilidad de financiar la manutención del parque una abertura al mercado del ecoturismo la administración pasó así en las manos de un puñado de residentes de la aldea local donde se encuentra el acceso al parque ellos se capacitaron para actuar como guías finalmente mientras que este traspaso de responsabilidades llevó grandes beneficios a algunos residentes y fomentó también el desarrollo de otras actividades medioambientales y agrícolas en el sector la institución del santuario fue lejos de ser un proceso no problemático fricciones contraste respecto a este proyecto no solo se dieron entre agricultores locales ambientalistas sino también entre los residentes locales estando algunos a favor y otros en contra de las políticas de este santuario antes de seguir quiero simplemente decir de quién estoy hablando cuando hablo de población local se trata de pequeños agricultores que son de distinto origen algunos así llamados colonos nacionales otro miembro de una comunidad indígena que desapareció hace 40 años más o menos y generalmente existe una autoidentificación simplemente como campesino es un poco la categoría local ocupada las tensiones entre agricultores ambientalistas fundadores del parque pueden ser explicadas a partir de diferencias de clase cultura política y siendo ambientalistas en muchos casos profesionales originarios de ciudades chilenas y extranjeras sin embargo hay mucho más de eso y para simplificar un poco la caracterización de estas dos miradas podemos simplemente mencionar las características principales de los tipos de valores y conocimientos asociados al bosque a partir de alguna entrevista y observaciones realizadas durante este proyecto moldeadas por los principios de la ecología profunda del noruego Arends por ejemplo las actitudes ambientalistas hacia el bosque son guiadas por propósitos casi espirituales acompañados por preocupaciones científicas sobre la conservación los bosques son considerados como sitios reveladores que pueden estimular nuevas formas de relación y conciencia ambiental entre los visitantes el bosque en este sentido es la ocasión para abrirse una conciencia de conectividad con el no humano mientras que para la ambientalista la explotación forestal afecta negativamente el poder del bosque los campesinos ven la explotación forestal como una actividad necesaria para mantener el bosque bajo control humano el bosque entendido como una categoría local se establece por oposición con la selva son categorías locales la cual correspondía a las áreas selvajes que se atienden de manera autónoma a costa de bosques y tierras agrícolas a pesar de esta diferencia muy generalizada y muy rápida obviamente que he planteado se han dado también instancias exitosas de colaboración entre aminitaradores del parque y campesinos este es el caso de los residentes locales que empezaron como ya mencionado a trabajar como guías del parque hace unos años atrás los guías locales son cercanos tanto a los proyectos de conservación como a la preocupación etípica de sus vecinos agricultores siendo su fuente de ingreso derivada del turismo y la agricultura de ambos tipos de mercados ¿no es cierto? sin embargo son evidentes los desacuerdos entre los residentes locales más contrario a este proyecto y las guías locales y lo ambientalista esto es evidente en el caso de la controversia generada por la restricción de acceso al parque para el administrador de este santuario uno de los desafíos más urgentes tras la fundación de este fue restablecer los ciclos naturales de reforestación del bosque la agricultura y la recolección de la fruta por los campesinos locales fue identificada como la causa principal del lento ritmo de regeneración del bosque el ganado en particular representa una amenaza por el pastar de las ramas de los árboles más jóvenes y débiles que de esta forma no pueden alcanzar su adultez para evitar la intromisión del ganado los habitadores del parque rodearon la mayoría del área con cercos de madera y alambre y de ahí el título de la posición algo completamente novedoso en el sector los cercos como en todo en este sector digamos sirven para proteger ganado y nunca sirven a proteger bosques la intromisión en el parque es una temática que divide a los residentes locales mientras que algunos creen que la intención de los propietarios actuales cualquier tipo de estas sean deben ser respetadas otros son abiertamente críticos a la restricción de acceso ya que estas son contrarias a los usos tradicionales del bosque algunos agricultores admiten seguir dejando que el ganado entre en el parque para pastar en el sector del parque mientras que los administradores locales han reportado también alguna instancia de corte de los cercos más que actuar de forma confrontacional ¿no es cierto? las guías locales que son un poco que cruzan un poco los dos grupos se han preocupado digamos de mantener los cercos pero también de reconciliar las disputas con los vecinos más obstinados en esta actividad ¿no es cierto? las prácticas de los agricultores locales que van en contra de la política del parque refleja la resiliencia resistencia o por falta de mejor lenguaje de nociones locales de propiedad y medio ambiente la mayoría de los pequeños propietarios que vienen alrededor del santuario ven el traspaso de propiedad como un derecho fundamental que no requiere autorización si bien la extracción de madera en la propiedad de otra persona es duramente condenada como un robo los agricultores que prohíben el paso a través de su propiedad son criticados por ser antisocial la entrada sin autorización a propiedades forestales ocurre principalmente por dos razones la recolección de frutos o productos del bosque y la transhumanza del ganado la recolección del fruto del árbol de la racanía en particular piñón aquí ven algunos ejemplares es común a lo largo del sur de Chile esta práctica está fundada en el principio que al contrario de huertes frutales los propietarios no poseen derechos exclusivos sobre los productos del bosque que por lo tanto pueden ser libremente recolectados la transhumanza del ganado en el sur de Chile es conocida como veranada esta consiste en desplazar el ganado a altitudes mayores durante el verano con el fin de evitar el sobrepastoreo de las secciones bajas de la cordillera donde se concentra la mayoría de los hogares esta consiste en desplazar a pesar de una disminución de la veranada por las crecientes limitaciones de la propiedad privada en la última década ¿no es cierto? la circulación de ganado en áreas forestales se mantiene en una actividad muy típica en algunos sectores cordilletanos como este que conozco un poquito más ¿no es cierto? otro punto fundamental de la nueva infraestructura asociada con este parque fue el diseño de una red de caminos para lograr el acceso de los turistas y conservacionistas a la cumbre de la montaña el diseño de nuevo camino siguió una lógica completamente diferente a la forma tradicional de movimiento por esta montaña tradicional también una palabra que estoy ocupando sabiendo que puede haber mejor sinónimo ¿no es cierto? más que acciones planeadas la ruta de los agricultores locales depende de un conjunto de habilidades de improvisación basada en la adaptación a los cambios constantes del paisaje causado justamente por la regeneración forestal los caminos que son formados en gran medida por los movimientos del ganado durante la verenada son estables en el tiempo e incluso los campesinos más experimentados corren constantemente el riesgo de perderse el objetivo de la nueva red de senderos fue muy distinto fue proveer a los visitantes una experiencia estética y espiritual basada en el enfoque de su perspectiva y mirada hacia ciertos lugares significativos del santuario ¿no es cierto? direccionar la perspectiva del visitante según la intención de su creador estas son asociadas a aquellos lugares que representan la diversidad ecológica del sector su diversidad su biodiversidad en contraste con las rutas ganaderas los caminos de los visitantes del santuario son destinados a ser durables y estables y gran parte del trabajo de los guías es mantener este camino además de obvias razones de seguridad los caminos del cani sirven también para entregar a sus visitantes una experiencia única y reveladora que puede sin embargo ser repetida por distintas personas ahora ¿qué se puede aprender de este caso que parece tan específico ¿no es cierto? de un tema tan amplio como la conservación los reajustes infraestructurales del santuario del caña han tenido aparentemente un impacto contradictorio por un lado han aumentado la presencia humana en el área por otro proveen mecanismos para restablecer lo salvaje o lo natural a través de la aplicación de los movimientos humanos y del ganado en el paisaje para los ambientalistas la naturaleza salvaje recuperada de las montañas ha significado nueva experiencia así como la posibilidad de combinar la preocupación de la conservación con la búsqueda personal de un estilo de vida alternativo a lo que están aparentemente destinados los habitantes ciudadanos en contraste para la mayoría de los residentes locales los arreglos infraestructurales del caña han contribuido a transformar este lugar en un espacio no familiar un espacio desconocido estos han fijado los límites entre espacio domesticado y espacio para decirlo de una cierta forma naturales que son porosos inestables y de una forma tal que evoca la división entre naturaleza y sociedad implícita en ciertas tendencias clásicas del movimiento ambientalista sin embargo la conservación de la montaña del caña en un área salvaje no produjo una valoración moral y estética entre muchos propietarios locales y en particular los dueños del ganado para quienes la naturaleza no domesticada es opuesta al valor moral a la moralidad del trabajo duro que está inscrito en la agricultura los guías locales en contraste han aprendido a conocer la montaña mediando creativamente entre las prácticas del habitar típica de los agricultores locales y también de los ambientalistas ahora esta observación me permite formular tal vez de forma un poco aventurosa una argumentación la controversia y las divergencias causadas como consecuencia de la implementación de los proyectos de conservación son generadas por la respuesta que diferentes actores desarrollan en respuesta a los cambios infraestructurales que traen las iniciativas de conservación misma esta argumentación conlleva una importante implicancia respecto a la pregunta inicial ¿cómo podemos pensar la conservación en términos socialmente incluyentes? todos los proyectos de conservación son virtualmente caracterizados por generar una división entre aquellos habitantes que ven el proyecto de conservación como una amenaza y quienes participan con entusiasmo en ellos una explicación discursiva ¿no? ¿no es cierto? que va a ver los discursos de esta distinta práctica se funda en la reiteración del discurso sobre la naturaleza sostenidos por agricultores por un lado y agricultores en contra de la iniciativa ambientalista ahora si seguimos este argumento existen algunos problemas los cambios en la preocupación ambientales y la conciencia medioambiental entre agricultores locales podrían ser explicados a partir de diferencias en su capital cultural por ejemplo una explicación típica o la efectividad de los programas de educación medioambiental la situación es más compleja esta explicación sigue corre el riesgo de reducir la complejidad de las relaciones socioecológicas a discursos claramente demarcados sobre la naturaleza en contraste las aproximaciones no representacionales podríamos decir al medioambiente tratan de invertir la jerarquía tradicional entre ideas y prácticas un punto por ejemplo levantado por Stengers mediante su concepto de ecologías de la práctica invertir en esta relación significa reconocer que el conocimiento ecológico la conciencia medioambiental como alguno puede decir es necesariamente emplazado y incorporalizado y que el mundo no es estable sino en construcción constante y con ese termino dicho reconocimiento en última instancia nos permite tomar en serio las perspectivas locales de la conservación y abandonar cualquier característica caracterización de estas como creencias o conocimientos culturales secundarios respecto al conocimiento científico experto este punto es una invitación final que creo puede ser extendido tanto sobre los proyectos de conservación privada no gubernamentales y aquellos estatales a pesar de la distinta forma en que validan y aplican los conocimientos oficiales o expertos muchas gracias muchas gracias fiero muy bien invitamos a preguntas comentarios para alguno de los ponentes va a circular el micrófono para allá para un comentario en relación al tema de las abejas bueno mira que casualidad yo fui a buscar el libro que es una traducción la lucía sepúlveda una gran periodista amiga con quienes compartimos varias visiones y transgénicos mitos y verdades una traducción que hicieron de unos papers un libro de unos científicos porque siempre se dice que quienes hablamos con relación a los daños que producen los transgénicos no tenemos fundamentos científicos bueno ese libro habla de eso y claro el caso de las abejas fue bien interesante lo que ocurrió ya en el sur de Chile cabe la casualidad también que no casualidad sino también para informar que también Arica y Parinacota es un lugar de experimento de centros de semillas en Chile donde el daño precisamente se provoca como lo mostraba también así como fueron agricultores en el caso de las abejas también a población indígena y ese es como el cuestionamiento solo decir que ese caso de las abejas destapó lo que sucede lo que hay de fondo lo que son estas grandes empresas que dañan finalmente y tienen todo un como trabajan este modelo expectivista lo mismo que dan las semillas el glifosato lo que mencionabas tú es el pesticida que desde la misma Monsanto es interesante por todas las aristas que tiene que ver el tema de las abejas pero yo quería hacer una consulta o no sé Salvador aquí con respecto a tú hablabas de la bioperiatería y a nosotros no estábamos aquí conversando porque también hablan mucho de estas empresas privadas hay muchas como empresas ya sea pequeña empresa grande empresa pero ¿y dónde queda la institucionalidad pública acá? esa es mi pregunta por ejemplo hay universidades que hacen estudios genéticos también los mismos estudios científicos entonces ¿dónde queda eso? me pregunto yo y también la institucionalidad pública frente a eso ahora más aún también estamos en discusión de los pueblos indígenas la creación de nuevos ministerios entre ellos el ministerio de cultura donde habla del patrimonio ¿cierto? se crea un consejo de patrimonio y ya las discusiones en las organizaciones indígenas las organizaciones indígenas y comunidades y dirigencia en general hay un vacío en el tema patrimonial ¿qué va a pasar ahí? ¿hasta qué punto vamos a ser consultados? ¿hasta qué punto tenemos autonomía? no sé esas dos cosas me has tratado en la duda bueno desde el punto de vista normativo Chile tiene muchos vacíos digamos Chile es un gran vacío en cuanto a protección de conocimientos tradicionales acá no tenemos más allá del convenio 169 que es ley de la república de 2009 y no tenemos ningún sistema de protección menos de compartición de los beneficios y por lo tanto lo que está pasando acá es una cacería libre respecto de conocimientos tradicionales y eso digamos para no meterme ya en otros temas como el tema de los transgénicos digamos y sus regulaciones entonces en ese sentido no solo los privados es lo que quieren sino también la institucionalidad pública si la institucionalidad pública ha introducido algunas cosas por ejemplo en materia digamos no necesariamente la universidad pública pero si la universidad en general sometiéndose al sistema de CONICIT tiene que cumplir en la investigación ciertos principios éticos que se les piden de consentimiento informado cuando usan material genético en fin pero la regulación no va más allá de eso las investigaciones incluso que financia CONICIT o que financia CORFO se le exige a las instituciones que generen patentes independientemente de que esas patentes recaigan sobre conocimientos tradicionales del pueblo indígena entonces no solo no se restringe la biopiratería sino que se la alienta de hecho en una universidad que no voy a mencionar pero que después si ustedes quieren me preguntan hace dos años el Estado financió un gran proyecto de investigación genética sobre el Maki que incluía la generación de patentes para esa universidad estatal por cierto respecto de su investigación entonces en el fondo estamos generando estamos incentivando con fondos estatales biopiratería a través de patentes sobre conocimientos tradicionales eso es algo que se puede encontrar en toda la institucionalidad pública que financia investigaciones o de universidades o desarrollos investigativos de empresas que involucran conocimientos tradicionales así que aquí es casa libre cualquiera puede hacer lo que quiera y no existe ninguna restricción para que hubiera una restricción clara tendríamos que haber suscrito por lo menos el convenio de Nagoya o ratificado el TIRFA el tratado de recursos biológicos para la alimentación y cultura de la FAO y no hemos hecho nada de eso ¿y si es parte de la cana? no, no no es parte de la cana entonces no, entonces cualquiera o sea lo único que donde podríamos decir que somos más razonables es que la práctica que hace el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que es el INAPI en Chile no ha permitido dentro de Chile la constitución de patentes sobre plantas medicinales en Chile pero eso es por un criterio de interpretación no existe una norma prohibitiva robusta en Chile que lo impida y en cualquier caso no hacemos nada acerca del patentamiento en el extranjero de elementos de la biodiversidad o de la cultura tradicional de los pueblos indígenas chilenos siguiente pregunta comentario bueno es para el profesor Tironi principalmente desde la perspectiva teórica o sea llevar un poco el tema a una perspectiva teórica principalmente la teoría del sistema del humano hasta donde podemos entender la interacción entre sistemas humanos o sistemas sociales con sistemas biológicos como serían la abeja o como serían los ratones hasta que punto la teoría del sistema del humano nos permite entender las reflexiones que hace usted en su trabajo buena pregunta sería interesante investigarlo puede ser una beta interesante creo que la idea de autopoyesis y de sistema autopoyético se ha estado se ha estado resucitando últimamente en mucha literatura sobre mucha literatura sobre lo que se llama como realismo especulativo se ha estado resucitando la idea de sistema autoclausurado y que tienen agencias que son agenciales entonces en ese sentido creo que podría ser una súper interesante línea de investigación como no tanto como mirarlo como sistema en términos como sociales sino más bien como tomar a lo maturana si se quiere más como en términos de organismo y pensar no solamente los animales las ranas sino que también pensar las piedras las rocas la infraestructura las autopistas como veíamos ayer como sistema autopoyético podría ser interesante no lo he investigado hay gente que está empezando hay un autor que se llama Brian se me olvida el nombre en este minuto un filósofo y que él trabaja está coqueteando con teorías sistemas para pensar estas preguntas sobre recalcitrancia y resistencia y autonomía de de cosa objeto y fuerza y usa el concepto de autopoyesía bueno como yo estudié con los sistemas y con Bielefeld me gustaría agregar algunos comentarios a esa respuesta efectivamente uno en la teoría de sistemas dispone de conceptos bueno conceptos más antiguos como interpenetración o acoplamientos estructurales para entender la relación entre diversos sistemas de los sistemas sociales con los sistemas psíquicos o con los otros sistemas vivos sin embargo hay que reconocer que la teoría de sistemas tiene una pobreza conceptual a la hora de entender que es un acoplamiento estructural es decir todas estas interacciones que nos explicaba Manuel entre grupos sociales grupos de especies distintas especies entre sí estos acoplamientos o redes mejor dicho o relaciones asimétricas digamos la teoría de sistemas tiene una pobreza conceptual y todo lo resume bajo el concepto de acoplamiento estructural sin ahondar o definir conceptos propios que nos puedan permitir desde esa teoría entender lo que es cuáles son los distintos tipos de acoplamiento entonces más bien lo que la teoría de sistemas está haciendo en este momento es alimentarse de teorías como la ANT para entender por ejemplo que es una red o que como entender sistémicamente el concepto de red y no tiene conceptos propios para generar eso entonces ahí hay una dificultad bastante grande ahora es cierto lo que dice Manuel en el sentido de que hay un hay un revival de esta idea de los sistemas autopoyéticos pero esta idea de los sistemas autopoyéticos que se está usando en lo que se llama el giro de la complejidad supone también la idea de revisar este concepto de autopoyesis esta clausura digamos ciento por ciento que sostiene o que sostiene Luhmann sobre todo que hay una clausura operacional es una idea que está siendo realizada en este revival por ejemplo está John Collier que tiene esta idea de una autopoyesis relativa y que por lo tanto permite entender más bien cuáles son estas dependencias o estas relaciones asimétricas entre sistemas naturales y sociales mejor que un concepto de clausura operacional completa hay un desarrollo y creo que la teoría de sistemas está sumamente subdesarrollada para entender sobre todo los acuablamientos estructurales entre sistemas naturales y sistemas sociales gracias y yo quería preguntarle a Piero algo de no sé si entendí todo muy bien pero lo que yo entendí estás hablando de una infraestructura de la conservación que va canalizando los movimientos tanto de los turistas como del ganado y entonces el paisaje ya se ve con nuevos peligros digamos pero ya reorganizado y pensando en las abejas me hice preguntar un poco si no hay otros hay otros animales o otras cosas más sorprendentes que no se dejan ser contenidos por las por las infraestructuras y qué tipo de cambios ellos están provocando muchas gracias el punto que quería plantear es que estos límites de propiedad que crean lo que debería ser un espacio totalmente natural y un espacio bajo domesticación que sea agricultura etc etc en la perspectiva de algunos ambientalistas es que justamente la propiedad como límite es algo material e inmaterial a la vez o sea hay una fuerza en un cerco ¿no es cierto? que va mucho más allá del límite material porque no es tan difícil pasar más allá ¿no es cierto? funciona muy bien para la persona funciona muy bien para el ganado pero no funciona muy bien para aquellos animales que son considerados como salvajes digamos para no domesticados para los los habitantes locales ¿no es cierto? entonces este monte que se transforma como un espacio donde se excluye la presencia humana significa un riesgo lo que escuchábamos antes en el caso del Himalaya con animales que ahora siempre más se acercan a los a los precios y comunidades locales sabiendo ya que de una cierta forma son un riesgo más en un contexto donde la agricultura se caracteriza por un aumento de la precariedad ¿no es cierto? bajo una larga trayectoria de concentración de capital agrícola en Chile y reformas neoliberales es un poco es un poco la idea entonces para mí pensar la propiedad como algo material e ideológico a la vez las prácticas mismas es una herramienta que me me fascina digamos de una cierta forma hola muchas gracias a los tres ponentes me parecieron muy interesantes muy sugerentes muchas de sus proposiciones a lo mejor voy a ser un poco terco un poco insistente en lo que hablaba ayer pero no puedo dejar de ver de reflejarme en lo que ustedes comentan y de hecho trato de seguir el hilo conductor de las tres presentaciones y yo sigo viendo cierto tipo de violencia en los fenómenos que presentan a lo mejor no tan explícita y tan evidente como la persecución a un activista ambiental sin embargo hay muchas intervenciones sobre la naturaleza sobre todo neoliberales en el caso de como entran los transgénicos la intervención de los intereses farmacéuticos o incluso en las la relación entre conservación turismo o política de la conservación y en ese sentido pues nada más un poco resaltar esos factores en común pero también como estamos moviéndonos en la dimensión por un lado de lo jurídico de lo ético y de lo político social es decir que que tan violento es muchas veces es definido de una manera desde la ley ya sea desde la legislación o desde la corte cuando se convierte en controversia por otro lado puede ser definido desde lo ético de acuerdo a la ética personal o social pero también desde lo político desde la misma organización social o desde los mismos movimientos pienso un poco en el caso que mencioné ayer de las comunidades mayas de la península de Yucatán que han sido productoras de miel orgánica por muchos años y de hecho son de los principales productores de miel orgánica a nivel mundial y pues entra la siembra de soya transgénica se organizan lo argumentan se vinculan con otros actores académicos abogados y pues ganan el juicio y ahora no solamente en el estado de Campeche está prohibida la siembra transgénica porque lo supieron argumentar en términos de proteger su propia agricultura tradicional pero también su producción orgánica que tiene un valor muy importante en el mercado también ya a los pocos meses los campesinos de Yucatán se organizaron hicieron lo mismo y volvieron a ganar entonces en estos dos estados ya está prohibida la siembra de transgénicos y para allá van en el estado vecino de Quintana Roo entonces veo como se mueven distintas dimensiones lo ético lo político lo jurídico que se parecen mucho y se vinculan constantemente pero no necesariamente siempre van a coincidir es como comentario por si alguien quiere decir algo voy a a reaccionar a tu a tu a tu comentario sobre el cual estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo en tu visión de que hay una violencia hay una violencia y no solamente una violencia neoliberal o sea o además de la violencia neoliberal que se despliega o que tiene la forma por ejemplo de la introducción de esta Green Revolution o de los transgénicos por ejemplo yo también junto a eso pondría un poco a lo que hablaba Bridget en la mañana hace un rato sobre un poco también como la gobernanza multiescalar que es extremadamente violenta o sea cosas que suceden en Europa afectan a los apicultores de Cauquene ahí también hay un tipo de violencia política multiescalar que es súper interesante y una cosa una última cosa es que concordando totalmente contigo con esta violencia que tiene distintas formas y aparece de distintas maneras creo que lo que es interesante para mí es que esa violencia está aparejada también con esta lógica y estas dinámicas de cariño de cuidado de amor por la abeja y entonces convive la violencia con estas infraestructuras de cariño como uno podría pensar la apicultura porque la abeja es un tipo de ganado muy particular que es libre que vuela que se aleja que tú tienes que en el fondo como en inglés caer tienes que estar constantemente convenciendo a la abeja de que regrese entonces esa dinámica me parece a mí que es súper interesante porque creo que hay de verdad se enacta al mismo tiempo que esta agresividad y esta violencia estas fórmulas de cuidado y claro las fórmulas de cuidado y lo que hay una socióloga que habla de que no sé cómo traducirlo en castellano que es alongsideness o sea estar con o sea una verdad siempre una verdadera forma de cariño es estar con una persona que tú no controlas un poco como Haraway también entonces a la abeja tú no las puedes controlar pero tienes que asegurarte que vuelvan entonces ahí hay una dinámica como digo de mucho cariño de mucha efectividad que a mí me parece que es súper linda verla en este contexto de agresividad de violencia etcétera esta pregunta va dirigida yo creo que a Salvador no sé qué estrategias podría tomar la comunidad para defenderse de estas empresas de estas industrias porque al parecer acá en Chile estamos demasiado vulnerados el Estado no nos protege entonces al final las comunidades han tenido que tomar por las manos medidas y salir a la calle movilizarse muchas veces juntarse entre organizaciones entonces a nivel jurídico nos sentimos como vulnerables muchas veces por el Estado entonces la gente tampoco sabe qué hacer o qué medidas o estrategias tomar yo quisiera ahí poner como un ejemplo de una reacción comunitaria frente a la orfandad que la protección jurídica o la falta de protección jurídica del Estado deja a los ciudadanos un buen ejemplo son las redes de semillas libres en el caso de todo lo que es la piratería de semillas tradicionales o semillas indígenas lo que han hecho muchas comunidades es hacer primero conservar sus semillas y luego compartir esas estrategias de conservación con otras comunidades generando intercambios lo que se llaman en el sur los transquintus de semillas donde los conservadores de semillas muestran sus semillas comparten sus conocimientos intercambian sus semillas con otros conservadores y así las van difundiendo y reproduciendo y además van registrando van tomando nota de las semillas tradicionales que existen en esos territorios o ecosistemas y en ese sentido ellos van tomando conciencia que tienen un patrimonio y luego van tomando nota de cuáles amenazas posibles tienen ese patrimonio y con eso ellos pueden generar estrategias de defensa frente a estos intentos de apropiación que hay eso es algo que no solo ocurre a nivel de semillas sino que ocurre con también otros tipos de conocimientos tradicionales en otras partes del mundo donde a través de estas prácticas tradicionales comunitarias se generan bancos registros comunitarios de conocimientos tradicionales entonces en ausencia del Estado o como una complementación del Estado las comunidades a través de ese activismo pueden tomar conciencia valorar su patrimonio tomar conciencia de sus amenazas eventualmente constituir defensas que después pueden hacerse valer en juicio o sea constituir lo que se llama la prueba del arte previo tratándose un juicio patente es súper importante para hacer ver que lo que se está tratando de patentar no es algo nuevo realmente sino que se conoce pero que por los costos de acceso y sobre todo por la falta de organización las comunidades indígenas no pueden hacerlo pero si existen estas redes esto se facilita entonces yo creo que por ejemplo las redes de semillas libres que en Chile son muy activas son un buen ejemplo como las comunidades pueden organizarse en ausencia de protección estatal yo quería preguntar algo sobre las leyes contra la biopiratería las leyes en Ecuador Perú Brasil hasta que punto hasta que punto conoces a casos en los cuales la biopiratería fue realmente perseguida y también con respecto a esas redes de semillas hasta que punto los cuidantes de la semilla han podido protegerse gracias a esas leyes de la biopiratería en contra a la apropiación de sus de sus semillas tradicionales porque muchos de esos países al mismo tiempo tienen con respecto a la semilla las leyes UPOF y muchas veces UPOF 81 91 y entonces con UPOF 91 el obtentor puede aislar una semilla muy homógena de semillas tradicionales criollas y inscribirla como una semilla con un derecho de 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 obtentor entonces bueno la cuestión fue hay la ley hasta que punto ella protege porque en algún lugar en mi cabeza tal vez me estoy equivocada a veces pienso también que estas leyes pueden también tener el efecto inverso es decir que que las las grandes empresas que quieren patentar sus propiedades intelectuales quieren en realidad una especie de 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 cuadro legal rígido que que le da después más seguridad legal para sus derechos de propiedad bueno la la pregunta es muy importante porque es algo que no alcance a decir que ha habido varias etapas en estas reglas que tratan de proteger la propiedad intelectual las leyes que yo le expuse leyes penales son muy recientes y hasta donde yo sé no se han usado muy ampliamente o sea por ejemplo yo doy el ejemplo de Costa Rica que era la más antigua pero nunca se usó en cambio en el caso de la India efectivamente ahora están persiguiendo penalmente a Monsanto el Código Penal de Ecuador solo tiene esta regla desde hace 10 meses entonces no ha tenido un uso en particular ahora entonces no sabemos cuál va a ser el resultado en cualquier caso las leyes penales se han hecho esta última etapa de protección precisamente para reaccionar acerca de la ineficacia de las primeras formas de protección que son formas que no son de castigo penal sino son de castigo o más bien son formas civiles donde se invalida un derecho o se establecen estas indemnizaciones pero no hay un castigo no hay una amenaza de castigo y la idea de castigar esto como un crimen surge precisamente de la ineficacia que estaban teniendo estas primeras formas de protección estos otros modelos que yo expuse donde se prohíbe que se inscriban derechos se invalidan ciertas patentes esto digamos por ejemplo en el caso de la semilla usted explicó muy bien que los derechos UPOP el UPOP 91 permite muy fácilmente proteger una semilla que intervenía genéticamente modificándole un rasgo y eso ya se interpreta como una variedad nueva que merece ser protegida entonces esa debilidad del sistema trata de ser suplida con este nuevo tipo de reglas que son reglas de derecho penal ¿por qué el derecho penal? básicamente porque una cosa es que a una empresa la amenacen con que tenga que pagar una indemnización y la verdad a las empresas que hacen esto esto realmente no les provoca ningún problema eso es una cosa y una cosa muy distinta es que a un ejecutivo de esas empresas lo amenacen con una posibilidad cierta de ir a prisión por eso porque eso ya es un cálculo que no puede introducirse entre los costos normales de la empresa y en ese sentido digamos se está apostando por usar el derecho penal porque tiene un efecto disuasivo mucho más efectivo que una regla de derecho común o de derecho civil que te dice esto es nulo usted va a tener que pagar una indemnización porque eso la verdad a las empresas no les importa lo que realmente le importa a un ejecutivo cuando toma una decisión de ir contra el sistema jurídico es si él va a ir a la cárcel o no si existe una posibilidad de que vaya a la cárcel entonces se lo piensa dos veces esa es la lógica pero como dije esta lógica de esta nueva protección del patrimonio de los pueblos indígenas es sumamente reciente y solo en la INE uno puede estar uno está viendo casos donde hay una persecución penal efectiva de empresas que hacen video piratería no sé si alguien de los expositores se aventure a comentar hacer una final reflexión mi comentario final es que he disfrutado muchísimo estos dos días y pienso que lo más importante es que los antropólogos en una conversación antropológicamente informada lo mejor que podemos hacer es hablar acerca de casos encuentros experiencias de la vida real de personas en situaciones y en relaciones determinadas también a menudo no sabemos si estamos incorporando cosas o si están siendo antagonistas en las relaciones y en nuestros estudios lo mejor que podemos hacer es presentar buena investigación investigación robusta que responda a las preguntas de la naturaleza a las preguntas de lo no humano y cómo aparecen en los mundos vividos por las personas creo que lo más importante que podemos hacer es hacer una contribución a este campo tan importante pienso que una discusión basada en la etnografía o un estudio basado en la etnografía antropológicamente informado es un encuentro vital para entregar generalizaciones teóricas no es que no debamos caer en esas prácticas porque pienso que necesitamos periódicamente analizar de dónde venimos y pensar acerca de cómo podemos contribuir de forma colectiva a posibilidades futuras de estar en este mundo gracias no pues un comentario muy breve pues de lo contento que estoy por haber participado en esta confluencia yo lo que noto es una combinación muy peculiar de heterogeneidad pero también muchas cosas en común siento que muchos enfoques son muy distintos sin ser contradictorios sin entrar en conflicto pero si venimos como con ideas distintas que se enriquecen unas a otras yo aprendí muchísimo de las presentaciones de la retroalimentación de las conversaciones que tuvimos en la sobremesa anoté muchos autores llegando a la casa pienso revisarlos y en ese sentido también hay como una especie de confluencia de regiones la cual es también muy rica experiencias en distintas partes de en continentes distintos incluso algunos muy muy lejanos como Nueva Zelanda por allá este no sé me parece que todos estuvo muy cuidado y eso enriquece las discusiones y el diálogo y provoca muchas ideas sobre todo a mí me provocó muchas ideas y llevo apuntes muy interesantes muchas gracias a los organizadores y a todos los que participaron también quiero agradecer a Piero a todos de ISIS para el seminario a Daniela por todo su trabajo gracias por todo eso tal vez todos nosotros siempre veamos lo que queremos ver entonces yo como antropóloga política lo que yo he escuchado aquí una una de las de los hilos que ha sido por todas las las charlas es que la naturaleza el desarrollo no es algo dado sino es un sitio de disenso de desacuerdo de política y que el trabajo nuestro más que todo es no aceptar discursos dados sobre desarrollo sobre sobre naturaleza sobre raza sino ver de manera como dices tú Ben en casos estudios donde son los sitios de desacuerdo donde son las cosas o sea desde hormigón de la penny de elefantes a la sala de la sala o sea de privatización de la maruma o sea todos nosotros estamos viendo sitios donde la gente está luchando o hay luchas importantes que tenemos que enfocar y estoy muy agradecida de ver todo el trabajo que ustedes que nosotros estamos haciendo para iluminar estas luchas que está pasando alrededor y entonces muchas gracias por el seminario gracias la verdad que no tengo mucho que decir no tengo tampoco un discurso preparado ni nada solo quiero decirle que lo que vieron en estos dos días fueron dos días muy largos muy productivos pero para mí Juan y Ángel que hemos estado organizando eso eso ha sido un año más o menos de preparación entonces tenemos muchas personas que agradecer me tomo la libertad de hacerlo también para Juan y Ángel primero quería agradecer al público con toda su paciencia con toda su pregunta con toda su energía quería agradecerle a todos los presentadores por venir a distintos lugares también con mucha energía y con mucha gana de discutir un tema tan tan relevante como la relación entre política y naturaleza vamos ahora un poquito más en detalle quiero agradecer al director y subdirectora del centro ISIS por el apoyo entregado Pedro Meje y Francisca de la Maza algunos colegas del departamento de antropología del cual soy parte Marjorie Lene Giovanna también varias personas que no han visto tal vez aquí pero han estado también involucradas quiero agradecer a Martín Fonk Nicol Segura y Sofía Hogarte y ahora tal vez personas que están más presentes entonces tal vez le invito a aplaudirlo como lo voy mencionando muchas gracias a Jibo Har y Nancy Vidal que han estado atrás en un trabajo maravilloso y que quiero agradecer también el gran apoyo técnico de Felipe en el staff USEAC quiero agradecer dos estudiantes de antropología también que han estado haciendo también un trabajo muy importante Valentina y Catalina del centro dice también Ingrid Zapata y Fernanda Gatiga que no pueden estar aquí con nosotros y por favor si me olvido alguien tiene que Rodrigo muchas gracias Jaime Coquelet que no está aquí pero está presente aquí con con nosotros y sobre todo va a estar muy va a ser muy importante en la fase post seminario con toda la parte burocrática así que le agradezco y le doy su suerte con eso Josefina Bushman nuestra nuestra grabadora por todo Daniela Díaz que ha sido un aporte muy importante un aporte fundamental y que se quiso una bueno no sé si ya lo dije bueno se quiso una entonces no puede estar aquí con nosotros lo que nos asustó un poco pero estamos muy agradecidos también por su trabajo finalmente la persona que más nos ha ayudado tanto por su aporte pero también por su paciencia sobre todo en tal vez mi exceso histérico en la última semana Daniela Jacob los invito a un muy merecido cóctel para terminar el día muchas gracias 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 a todos los que nos ha ayudado a un buen día gracias a todos los que nos ha ayudado a un buen día agradecido a todos los que nos ha ayudado a un buen día Gracias.